Buenos días a todas las personas que ya se han conectado o están en proceso de conexión a este primer encuentro virtual de Cámaras Europeas en España. Me llamo Miriam Rodríguez Ruiz y soy la directora de la Cámara de Comercio Hispano-Griega en España. Cámara que tiene el honor este año, 2020, de coordinar y presidir a las Cámaras Europeas. ¿Quiénes somos? Pues una plataforma única en el país, que aúna más de 7.000 empresas con sede en España con el objetivo de realizar acciones globales que potencien y reafirmen la presencia de nuestros países en España, estableciendo líneas de colaboración en diferentes temas y ámbitos. Las 14 Cámaras somos la alemana, la Benelux, la danesa, la finlandesa, francesa, la griega, italiana, la de Lituania, la noruega, polaca, portuguesa, británica, checa y sueca. Sumamos más de 7.000 asociados, 16 países y realizamos más de 10 eventos al año. Con este primer encuentro virtual de Cámaras Europeas, hemos colaborado en equipo, como ya solemos hacer durante estos últimos 20 años, adaptándonos en esta ocasión a esta nueva situación en los días en los que vivimos. Ante todo, quiero agradecer en nombre de las Cámaras Europeas a nuestros participantes y panelistas de este encuentro. Muchas gracias al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Muchas gracias al director de la Comisión Europea de Representación España, Francisco José Camorillo. Y comentarles un poco el formato de este encuentro. Será a base de preguntas que hemos recopilado de las Cámaras Europeas y que nuestro moderador, Rubén Estelier, que es nuestro moderador y que no dudó en enviar esta charla mañanera de forma distendida, él ha reunificado todas estas preguntas de las Cámaras Europeas y las realizará a nuestros panelistas de hoy. Al final de la primera parte de preguntas, habrá también posibilidad de hacerlas online, hacer preguntas online. Y tiene una pestaña en la pantalla donde pone preguntas. Ahí podréis enviar las preguntas que queráis hacer al final. Bueno, sin más, paso a presentar a nuestro moderador. Rubén Estelier, licenciado en Ciencias de la Información, tras su etapa de asesor parlamentario en el Congreso de los Diputados, fue redactor de Economía durante seis años en La Razón hasta el 2005. Entonces, fue cuando asumió El Economista, donde lleva ya más de 14 años, siendo en la actualidad junto al director. Aquí también es jefe de redacción y director de El Economista Energía y las revistas de energía, agua y medio ambiente. Tres de los temas fundamentales cuya gestión se basa en la sostenibilidad de las capitales europeas. Tema de este encuentro, el futuro de las capitales europeas que queremos recorrer desde la nueva economía que nos tocará por vivir, o estamos viviendo ya. Muchas gracias, Rubén. Te concedo la palabra y cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Miriam. Y además, en primer lugar, también reiterar mi agradecimiento a las cámaras europeas por vuestra invitación tan amable y por darme esta oportunidad. La verdad que, como bien saben todos los asistentes, el tema de la charla, el futuro de las grandes capitales europeas, es como comentaba Miriam, es un tema amplísimo, porque el tema de sostenibilidad, medio ambiente, está en boca de todos a lo largo de estos últimos meses. Hoy, además, es un buen día para hablar de futuro. Después de 100 días que ya forman parte de nuestra triste historia, no solo para nuestro país, sino también para el mundo, llega el momento de la reconstrucción. Y no quisiera dejar de enviar un fuerte abrazo a todas las familias que sufren o han sufrido los efectos de este mortífero virus. Pero hablamos del futuro. Y para hacerlo, pues tenemos la suerte de contar con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que, como todos bien saben, es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. Fue abogado del Estado en Girona entre el año 2001 y 2002. Después se trasladó a Toledo como jefe de la Abogacía del Estado para, posteriormente, ocupar también un puesto frente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid como abogado del Estado ante los juzgados de lo social y en la sala de lo contencioso administrativo. Posteriormente, asumió la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid entre el 7 y el 2011. Fue secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid entre el 2011 y el 2013. Secretario General del Consejo de Administración de SEPI y Desarrollo entre el 13 y el 14. Y, finalmente, antes de llegar a la alcaldía, fue director de la División Jurídico-Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Contamos también con Francisco Fonseca, director de la Representación en España de la Comisión Europea. Fonseca es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense y profesor en Derecho Internacional, en excedencia, de la Universidad de Valladolid. Su vinculación con la representación española casi ha sido un camino de ida y vuelta, porque ya tuvo este cargo anteriormente. Previamente, a su vuelta a España, fue director general junto de Justicia y Consumidores y con anterioridad había asumido diferentes cargos en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros, en el gabinete del comisario de Justicia, Antonio Vitorino, y anteriormente participó en la negociación de los tratados de Maastricht y Amsterdam, así como en la convención que elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ambos dos, desde luego, son dos figuras clave para poder debatir hoy estos temas que tanto nos interesan y poder darnos ya algunas pinceladas de lo que ellos consideran que van a ser los retos de estas grandes ciudades del futuro. Y yo, bueno, pues quería comenzar con el alcalde, si le parece, pues eso, ¿qué retos tiene Madrid en estos momentos, después de estos 100 días de confinamiento? Yo creo que se nos abre una etapa, pues incierta, yo creo que para todos. Bueno, desde el ayuntamiento, pues el alcalde ya reunió un grupo de expertos económicos, yo creo que ha sido de los primeros en hacerlo, ¿no? Las primeras personas que reunió a un grupo de expertos económicos para comenzar a pensar un plan que contribuyese, pues a esa salida, ¿no? Y, bueno, pues un poco ya dejarle la palabra y, bueno, para comenzar, le vuelvo con las preguntas. Señor Almeida, con los que quieran. Muy buenos días y, en primer lugar, muchas gracias a las Cámaras de Comercio Europeas en España y especialmente a la Cámara de Comercio Hispano-Griega, que ostenta en este caso la Presidencia, por invitarme a poder participar en este encuentro y poder compartir una serie de reflexiones, tanto contigo, Rubén, que agradezco que ejerzas de moderador, como Francisco Fonseca, que desde luego hablar de la Unión Europea delante de Francisco Fonseca a mí me parece casi una imprudencia, ¿no?, por la trayectoria y los conocimientos que él tiene, pero trataremos desde luego de hacer esas reflexiones. En relación con la pregunta primera que planteas y los retos inminentes que tiene la ciudad de Madrid, yo creo que es obvio que cuando uno se presenta a las elecciones tiene un determinado programa electoral que, a raíz de la pandemia, se ha modificado de forma prácticamente total y absoluta en dos sentidos distintos. En primer lugar, que las líneas prioritarias de actuación son afrontar la emergencia social y la emergencia económica que tenemos en la ciudad de Madrid, por tanto, afrontar la crisis económica. Ahí están las previsiones que hay sobre la situación económica en España y sobre la situación económica en Madrid. No debemos olvidar que, además, Madrid tiene una especial importancia, porque obviamente somos la primera comunidad autónoma en Producto Interior Bruto de España y, por tanto, tenemos una especial responsabilidad, pero desde el punto de vista de las ciudades es donde tenemos competencias en materia de vulnerabilidad y, por tanto, tenemos competencias en materia de afrontar esa crisis social inminente. Y, en segundo lugar, afrontar dos ejes que son determinantes, que dentro de lo que era el futuro de las grandes ciudades, para la Agenda 2030, y que podíamos calificar de importantes. Ahora los debemos calificar de extraordinariamente urgentes, es decir, se han transformado de importantes y debíamos afrontarlos a lo largo de esta legislatura en extraordinariamente urgentes y tenemos que adelantar los plazos, ¿no? Porque el eje de las grandes ciudades, a partir de ahora, desde luego, va a girar y también íntimamente ligado con la recuperación necesariamente por la sostenibilidad, como elemento distintivo de cualquier gran ciudad que quiera competir en un entorno global y, además, como elemento determinante para generar una mayor calidad de vida para todos los ciudadanos de Madrid. A estos efectos, conviene olvidar que las grandes fortalezas de Madrid, lo que nosotros entendemos como grandes fortalezas y que queremos seguir todavía, desde luego, incentivando, se han revelado como debilidades, también para afrontar una pandemia de estas características. No es casualidad que la pandemia se haya cebado, básicamente, en Madrid y en Barcelona, es decir, las dos ciudades más cosmopolitas, más internacionales que tiene España, con mayor densidad de población y, sobre todo, con los dos aeropuertos que son los principales hub de conexión nacional e internacional. Y eso quiere decir que tenemos que hacer una reflexión sobre nuestras fortalezas para que no se vuelvan a transformar, desde luego, en debilidades. Y, en segundo lugar, la transformación digital, la innovación, el emprendimiento como elementos determinantes para poder afrontar esa crisis económica y para hacer de la ciudad de Madrid una de esas grandes capitales del mundo y una ciudad atractiva. Esos son los retos, creo, que tenemos planteados en estos momentos, afrontar la crisis económica y social y entender los ejes de la sostenibilidad y la transformación digital, no como importantes, sino ahora como extraordinariamente urgente. Muchas gracias, señor Fonseca. Y, por parte de la comisión, ¿cómo lo ven? Bueno, yo tengo poco que añadir a lo que ha dicho el alcalde, aparte de rebatir eso de que debatir conmigo es complicado porque me lo sé todo. Eso no hace, sino hacer referencia, querido alcalde, a mi provexta edad, pero qué vamos a hacer. No, vamos a ver. Yo, simplemente, para complementar lo que ha dicho el alcalde, yo diría que el papel de la Unión Europea en estos temas es, por un lado, tener un liderazgo global a la hora de convencer y a la hora de discutir con que tenemos que convertirnos todos en planificadores del futuro sostenible y medioambiental europeo y, por supuesto, la humanidad. Y que, desde el punto de vista, no solamente de hacer una especie de regulador de principios, lo que tenemos que hacer simplemente, y aquí estoy encantado con las palabras del señor alcalde, es aplicar en su sentido, no por lo determinado, los principios de subsidiariedad. Esto es lo que estamos aquí para acompañar. Nosotros pensamos, querido alcalde, que en iniciativas como la del pacto de alcalde de sociedades sostenibles, como las ciudades verdes, y en cierto, ahora estamos en una situación de ampliar el número de ciudades, lo que tenemos que hacer es apoyar vuestras iniciativas, insisto, en esta dimensión. Los responsables locales tenéis que ser planificados del medioambiente, porque es el futuro de las ciudades. El señor alcalde no tuvo el honor de coincidir con él en diciembre en un debate seminar que hicimos en sociedades sostenibles, fue su vicealcaldesa, la señora Villacís, y a mí lo que me sorprendió es que el ron de alcaldes españoles y europeos yendo desde partidos políticos conservadores a la derecha a partidos a la izquierda, así no lo menciono a ninguno en particular, todo el mundo coincidía en que los estudios del futuro serán o sostenibles o no serán. Que no hay ninguna alternativa. Por eso, todo lo que sea acompañar, todo lo que sea apoyar, todo lo que sea difundir, podéis contar alcalde y cámara de comercio con todos nosotros para dar el mayor impulso y relevancia a estos temas. ¿Tenéis alguna ciudad que sea referencia para Madrid o para la Comisión Europea en cuanto a los temas de sostenibilidad, economía circular? ¿Veis alguna referencia que sea un poco el guía o un poco el faro del que haya que seguir? Por supuesto, creo que todos tenemos y debemos hacer precisamente esa comparación de buenas prácticas. Creo que todos tenemos ventajas y desventajas en el ámbito de la sostenibilidad. Nosotros decimos con orgullo que Madrid tiene el 50% prácticamente de zonas verdes en la ciudad de Madrid con grandes parques que son distintivos de esta ciudad, como el Retiro, la Casa de Campo, el Juan Carlos. Primero, que tenemos el mayor número de árboles per cápita de todas las ciudades, aparte de que también, obviamente, yo creo que la ciudad de Madrid se distingue por la calidad de vida que tenemos todos los que vivimos aquí. Pero eso no quiere decir que constantemente no estemos mirando por ahí fuera, porque las grandes ciudades están haciendo buenas prácticas de las que nosotros tenemos que aprender y podríamos estar un largo rato hablando de esas buenas prácticas. Pero por concretar, nosotros creo que tenemos un buen sistema de transporte público donde tenemos que fomentar la intermodalidad y, en ese sentido, nosotros hemos mirado hacia Berlín. Berlín, yo creo, es un ejemplo en la utilización del transporte público, en la intermodalidad, en la utilización también de la bicicleta, en una ciudad que puede tener características similares a la ciudad de Madrid y, por tanto, en el fomento de una movilidad sostenible que no se base en la utilización exclusivamente del vehículo privado, sino que se fundamenten las alternativas necesarias e imprescindibles para que aquellos que utilizan el vehículo privado puedan también generar una movilidad que prescinda de la utilización del mismo. Y, por otra parte, yo creo que también, y dado que las zonas verdes son un señal distincivo de la ciudad de Madrid, nosotros ya en nuestras antípodas nos hemos fijado en Melbourne y nosotros ahí estamos viendo cuál es su gestión de las zonas verdes. Tenemos un proyecto interesantísimo en esta ciudad que, además, en principio va a contar con financiación de la Unión Europea, fondos europeos, en lo que nosotros denominamos el bosque metropolitano, un citruón verde que va a estar a lo largo y ancho de toda la ciudad de Madrid con unos 75 kilómetros de longitud y que nos va a permitir, en este sentido, también mejorar notablemente la calidad del aire, la sostenibilidad y la calidad de vida. Por eso digo que nosotros, en ese sentido, tenemos fortalezas también, tenemos debilidades, nos fijamos en el resto de ciudades, por citar dos, Berlín y Melbourne. Yo no voy a citar realmente ninguna ciudad hermana de Madrid o con padres de sentido, señor Alcácer lo he hecho perfectamente, pero quiero hacer referencia a un dato. La semana pasada publicamos una comunicación, la Comisión sobre el reto democrático y el reto de la despoblación. En todos los momentos, en Europa, tenemos el 41% de la población viviendo en zonas urbanas densas, un 21% en zonas rurales, y luego tenemos, por consiguiente, una zona intermedia de treinta y tantos, que son pequeñas ciudades. Yo creo, alcalde, me permitiría decirte que aquí, en las grandes ciudades, tenéis que ser no solamente las pioneras, sino que dar un gran ejemplo, porque es evidente que el treinta y tantos por ciento va a ir siguiendo el modelo. ¿Y de qué modelo estamos hablando? Independientemente de la situación particular de cada ciudad. Estamos en un modelo que comparte una serie de fotos comunes, un modelo en el cual las políticas urbanas de estos planificadores del medioambiente, que son los alcaldes, tienen que contribuir excesivamente a mejorar el aire, a reducir notablemente la contaminación, y a establecer una gestión, una gestión que es un reto fundamental, más sostenible de estas economías circulares, de los residuos. Hay un cuarto elemento fundamental, que yo creo que es, va a ser el petróleo, al oro del siglo XXI, que es la gestión del agua, y la gestión de un agua de buena calidad, que es un bien escaso. Y, en quinto y último lugar, sí que querría aquí hablar de algo que nos ha sorprendido a todos en el confinamiento, es la biodiversidad nacional. Una gran ciudad no tiene que ser sinónimo de una ocupación de la especie humana en nutrimento de la biodiversidad. Al contrario, todos nos hemos maravillado de ver petirrojos en la ciudad, de ver cómo la naturaleza vuelve a encontrar, y esto enriquece las ciudades, enriquece las relaciones de vida, enriquece nuestra calidad de vida. Estos son los cinco elementos fundamentales con los cuales, las grandes ciudades, querido alcalde, tenéis que ir en cabeza, porque detrás de vosotros vendrá este 300% que está en la mitad de camino entre el mundo rural y urbano en las 90. Pero pensáis que se va a mantener la tendencia, porque claro, después de esta situación del COVID, quizá la tendencia ya sea a ciudades menos concentradas en cantidad de población, que veamos como, pues esa tendencia que había, que en el año 2050 se calculaba que dos tercios de la población viviría en grandes ciudades. ¿Eso puede cambiar? ¿Puede tener un giro? ¿Puede que vinamos más al mundo rural, de algún modo? Si me permite el alcalde que... Perdón, si me es la gente que yo... No, 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 por favor, Francisco. No, lo que quiero decir es decir, si tenemos unos treinta y tantos por ciento de situación intermedia, estamos hablando de las ciudades que más o menos orbitarán en torno a Madrid. Si uno ve en un radio de 50 kilómetros la concentración urbana en Madrid, tenemos del medio rural ciudades pequeñas, grandes ciudades, pero de alguna manera lo que haga el alcalde para planificar una mejor calidad de vida en Madrid en términos ambientales, influye decisiva, para bien o para mal, desde Alcalá de Henares hasta Segovia. O sea, por eso yo creo que hacer esa distinción urbana y rural es complicada. El mundo rural es un 25 por ciento, tenemos que mantener activo este mundo rural que garantiza que exista, que el 8 por ciento, la población española, por ejemplo, es la que provee de materias primas, que el campo no está algo abandonado, que es una manera fantástica de retomar nuestros orígenes, pero las grandes ciudades son eso, es el tractor, que tenéis que arrastrar a todo este arreglo. Y perdón, alcalde, por haber cogido a Juan. Ah, por favor. Por favor, yo ya estaba aprendiendo, porque estoy muy de acuerdo en la reflexión que tú haces acerca del ejemplo que tenemos que dar las grandes ciudades y además particularmente aquí en España, una gran ciudad como Madrid, porque nosotros tenemos el doble de población que la siguiente gran ciudad, que es Barcelona. Nosotros tenemos aproximadamente 3.300.000, Barcelona tiene 1.600.000, por tanto, con una corona metropolitana, además, en nuestro caso, que reúne a 2.500.000, es decir, tenemos una altísima densidad de población tanto en la ciudad como en la corona metropolitana y eso nos obliga, efectivamente, a un ejemplo de liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad, de la innovación, de la transformación digital. Como algunos alcaldes me dicen cuando vienen aquí al Ayuntamiento de Madrid, me dicen, es que tú no eres únicamente el alcalde de una ciudad como Madrid, sino eres el alcalde que toma decisiones en las cuales nos vemos reflejados o tratamos de seguir el resto de alcaldes de España porque, obviamente, vosotros marcáis una determinada tendencia. En segundo lugar, yo creo que no hay una contradicción entre lo que se llama la España vaciada y Madrid, no hay una contradicción entre lo que son ciudades de pequeño y mediano tamaño, como decía Francisco, aunque aquí sí que hago un matiz, es decir, Madrid no es únicamente llegar a 50 kilómetros de Alcalá de Nález o Segovia, gracias a las infraestructuras de comunicación que tenemos en España y en gran parte gracias a la cooperación financiera de la Unión Europea a lo largo de las últimas décadas. Madrid está conectada con AVE a menos de una hora con ciudades como Albacete, como Cuenca, como Toledo, o ciudades de Castilla y León, como puede ser en este caso Palencia, puede ser Segovia, puede ser Valladolid, puede ser León o puede ser incluso Zamora. Esto quiere decir que nosotros tenemos que generar un modelo urbano en el que nuestra capacidad de crecimiento desde el punto de vista de la población es un tanto limitada porque la edificabilidad del suelo en la ciudad de Madrid está prácticamente agotada a salvo de una reserva que se denomina en los desarrollos del sureste pero que por otra parte lo que tenemos que hacer es generar sinergias con todas aquellas ciudades que en menos de una hora en AVE a la ciudad de Madrid les podemos colocar prácticamente en un hub internacional de comunicaciones como el Barajar, la capital portadíberoamericana y Europa y que tiene conexiones prácticamente con todas las grandes conexiones directas con todas las grandes ciudades del mundo y por tanto lo que tenemos que ir es a buscar ese modelo mixto en el cual no hay una contradicción entre la España vaciada y conceptos como el de Madrid sino que hay una complementariedad clara entre Madrid y la posibilidad de estar comunicados con esas infraestructuras y por tanto tener una cercanía que más allá de ser una cercanía física también puede ser desde luego una cercanía desde el punto de vista de poder desarrollar proyectos que siendo complementarios yo creo que nos podemos beneficiar todos pero asumiendo como digo que desde luego Madrid tiene que ejercer ese liderazgo que le corresponde tanto por ser capital de la nación como fundamentalmente por las características propias que tenemos en esta ciudad y por la repercusión y la relevancia que alcanza cualquier decisión que adoptemos en este ayuntamiento Bueno, el señor Fonseca nos ha abierto cinco melones casi con la reflexión que nos hacía anteriormente y por tomar uno de los que ha puesto sobre la mesa es de la calidad del aire que quizás es el más polémico probablemente y el que más minutos de telediarios y de medios ha acaparado a lo largo de los últimos años entonces quisiera que nos contara al alcalde pues eso qué planes tiene tiene Madrid para mejorar esa calidad del aire y por parte de la comisión también qué medidas se pueden tomar para que esas medidas sean un poco más fáciles porque en ciudades que como comentaba el alcalde están tan concentrados o tan masificadas o con esa densidad de población tan alta no resulta sencillo poder alcanzar los estándares que se marcan desde la Unión Europea ¿cómo se pueden casar esas dos situaciones? No resulta sencillo pero son estándares absolutamente razonables absolutamente lógicos y que lo único que persiguen desde luego es mejorar la calidad del aire por extensión mejorar la salud por los problemas y afecciones que se generan como consecuencia de la contaminación por extensión mejorar la calidad de vida en una ciudad como Madrid por tanto nosotros estamos plenamente comprometidos con cumplir esos estándares de calidad del aire que se nos marcan desde la Unión Europea somos conscientes de que llevamos muchos años incumpliéndolos somos también conscientes de que llevamos muchos años bajando el nivel de emisiones que hay en la ciudad de Madrid pero que todavía nuestros esfuerzos no han sido suficientes por tanto es una cuestión que nosotros aspiramos desde luego a resolver y la queremos resolver mediante una estrategia de sostenibilidad ambiental que presentamos que se denomina Madrid 360 ¿por qué la denominamos Madrid 360? porque entendíamos que la denominación debía ser indicativa de cuál era la filosofía de lo que nosotros pretendemos Madrid 360 quiere abarcar los 21 distritos de la ciudad de Madrid por tanto adoptar medidas en el conjunto de todos los distritos de la ciudad de Madrid pero también queremos adoptar medidas en relación con todos los focos de contaminación y todos los focos que empeoran la calidad del aire a la ciudad de Madrid y por supuesto el primero de los cuales tenemos que abordar es la movilidad la movilidad tiene además dos vertientes tanto la mejora de la calidad del aire como en segundo lugar la mejora de la utilización del espacio público mediante la eliminación del vehículo privado de determinados lugares y de determinados sitios a partir de ahí nosotros lo que establecemos y queremos prever es un conjunto de alternativas que permitan a los ciudadanos entender que dejar el vehículo privado en casa es mucho más barato en términos de tiempo y en términos económicos que precisamente la utilización del coche y para eso tenemos que hacer un conjunto de alternativas desde el punto de vista y para que lo entiendan los que nos están viendo de lo que es el interior del anillo de la M30 lo tenemos bastante resuelto yo creo que Madrid es una ciudad que es ejemplar en el sentido de que el conjunto de alternativas de movilidad que tenemos ya sea metro ya sea autobús ya sea taxi ya sea VTC ya sea patinete ya sea moto ya sea el car sharing donde somos líderes en la utilización dentro de los parámetros incluso de la Unión Europea tenemos el convencimiento de que los maileños que residen dentro de la M30 obviamente no tienen ninguna necesidad para sus desplazamientos salvo necesidades muy específicas de utilizar el vehículo privado donde tenemos que trabajar intensamente en este sentido es en todos los vehículos que entran desde fuera del término municipal que entran de fuera de la M40 incluso los que entran dentro de M40 hacia M30 porque el anillo de M30 a M40 también es la ciudad de Madrid y replicar también ese conjunto de alternativas pero al mismo tiempo lo que tenemos es que ver que más pocos hay para poder luchar adecuadamente contra ellos por eso hay que renovar todas las calderas de carbón y de gasolio que todavía en la ciudad de Madrid acabamos de lanzar una línea de subvenciones en plena pandemia hay que ir a la renovación de las zonas de vehículos y hemos lanzado también una línea de subvenciones o por otra parte hay que generar espacios peatonales que nos permitan mejorar la calidad de vida lo que vamos a hacer por ejemplo con la anunciada peatonalización de la Puerta del Sol al mismo tiempo tomar medidas pioneras en este caso como es adelantar los plazos que se habían previsto por el equipo de gobierno anterior para que no puedan circular los vehículos sin distintivo ambiental por la ciudad de Madrid se ha hecho progresivamente pero a partir del año 2024 siendo residente en la ciudad de Madrid no se podrá circular con un vehículo sin distintivo ambiental y hasta el 2024 se irá haciendo con medidas de carácter progresivo aparte de fortalecer el transporte público por primera vez se han establecido en Madrid líneas de transporte público gratuitos se inauguraron justo antes de la pandemia en el mes de febrero que lo que pretenden es incentivar la movilidad de las personas y la concienciación acerca de que la mejor forma de moverse por la ciudad de Madrid sin lugar a dudas es moverse por transporte público pero como también la bici es una alternativa y es una alternativa válida y eficaz para que hay 10 millones de desplazamientos en la ciudad de Madrid y únicamente del entorno del 1% se producen en bicicletas y por tanto hay que aumentarlo nosotros hemos llevado Bicimac más allá de la M30 o por otra parte también en relación con lo que decía Francisco es muy importante toda la cuestión de la economía circular en el ámbito de los residuos tenemos una planta de tratamiento que es ejemplar como Valdemín Gómez pero en la cual también vamos a introducir una serie de mejoras y de reformas a lo largo de estos tres años que quedan de legislatura para también disminuir todas las emisiones que se puedan producir o ese bosque metropolitano que nos va a permitir desde luego absorber una cantidad importante de toneladas de dióxido de carbono por tanto una estrategia de sostenibilidad ambiental que permite situar a Madrid en la vanguardia de las grandes capitales en la lucha por la sostenibilidad y por mejorar la calidad del aire y que parte de una visión que tiene que ser y alcanzar los 21 distritos tiene que alcanzar también todas las fuentes de contaminación que hay en la ciudad de Madrid y por otra parte nos tiene que permitir para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático no solo medidas de mitigación sino también medidas de adaptación no solo medidas que nos permitan en este momento luchar por una mejor calidad del aire sino que nos permitan adoptar que tengamos una ciudad como se dice ahora resiliente para en el futuro poder hacer frente mejor a eso bueno yo muchas gracias anteriormente que el papel de la comisión europea es de ser el regulador de principios comunes y estoy encantado de escuchar bueno se nota que en su vida anterior tuvo que plantear ante el tribunal de justicia europea en estos temas y que se los tiene querido que los conoces perfectamente yo quiero coger el tema por arriba es decir que se puede hacer para garantizar que estos grandes objetivos son realistas bueno todos hemos asistido a la discusión en el consejo europeo de los jueves pasado todos somos nos hemos familiarizado con temas como escuelos civiles o no subsidios endeudamiento préstamos con disemunidad etcétera independientemente del diseño final lo que la unión europea va a ofrecer a ciudades como madrid o el estado español está basado en dos principios el primer gran principio es que esta inyección masiva de liquidez para establecer el tejido económico en europa va a estar concentrado en los grandes años el tener una economía descarbonizada una economía sostenible y el segundo una economía digital que no nos haga simplemente consumidores de lo que inventan otros en materia de inteligencia artificial y de economía digital estos grandes principios estas grandes políticas de gasto exigen un segundo principio es no dejar a nadie atrás lo que llamamos una por lo tanto desde europa lo que animamos es a que todos los estados miembros tengan un insuido para decir esto tengan grandes pactos coherentes a nivel global que permitan desde el estado hasta los ayuntamientos pasando por las entidades territoriales una misma visión sobre cómo utilizar este dinero para los grandes fines por ejemplo el alcalde hablaba anteriormente de cómo conseguir en madrid que es una ciudad con aire más limpio que es una ciudad que tenemos menos que es el carbón bueno ya hemos dicho que en el nuevo mecanismo de recuperación de la ciencia una gran parte es utilizarla para el cambio climático y queremos tener una gran inversión de apoyo en todo lo que es la renovación del parque inmobiliario europeo que tiene un efecto directo debido al cambio de las ciudades porque cualquier intento de tener viviendas climáticamente más afectadas menos contaminadas con menos gasto de energía requiere una inversión en lo público en segundo lugar hablando ya del segundo principio el fondo de transición justa somos conscientes que bueno no el fondo la transición justa el fondo está para las zonas mineras dejémoslo en concreto en este gran principio en que se aplica pues naturalmente habrá en este gran cambio actores perdedores no porque nos han porque las prioridades cambian o se reorientan y una de las grandes novedades de esta propuesta de la Comisión Europea es que queremos crear un fondo específico de insolvencia para garantizar una segunda oportunidad a las empresas solventes en el cual queremos inyectar 30.000 millones de euros europeos que el Banco Europeo de Inversiones pueda garantizar 75.000 millones más y que la inversión total público-privada para garantizar que las empresas solventes puedan redactarse redactarse perdón puede llegar entre Europa naturalmente en los próximos 7 años hasta 300.000 millones de euros con una combinación de estos de arquitectura financiera fácil 30.000 75.000 hasta 300.000 como he dicho hace un momento La verdad es que todos estos planes de inversión entiendo que son muy atractivos para las empresas no olvidemos que estamos en el encuentro de las cámaras de comercio y hay que buscar oportunidades de negocio ¿qué se está haciendo desde Madrid? ¿cómo puede impulsar la comisión desde su parte? pues esa interrelación que ese movimiento ese flujo comercial vuelva a reinstaurarse y vuelva a recuperar esa normalidad que llegamos a tener si vemos los datos de comercio del exterior la verdad es que yo creo que en los últimos años este año se esperaba un récord de 20 y pico mil millones creo que eran de pico millones en el mundo y creo que había bajado 20 trillones si no recuerdo mal y creo que había bajado 18 las expectativas que daba Boston Consulting Group en un informe reciente sobre la situación del COVID vemos que se está retrotrayendo ese comercio internacional y que hace falta retomarlo supongo que planes hay en esa línea hablaba el señor Fonseca de planes de rehabilitación que entiendo que tienen un peso específico además están incluidos en el plan nacional integrado de energía y clima como uno de los puntos de mayor trascendencia pero parecen un poco olvidados hasta el año 2026 no sé si desde Madrid se va a acelerar también en ese punto pues este tipo de transición este tipo de cambio esa ayuda a rehabilitación de viviendas que tan importante podría ser y además pues contribuir también de ese modo a lo que decía al principio en su intervención el alcalde a esa ayuda social nosotros desde luego desde el primer momento de la pandemia y cuando la prioridad total y absoluta por supuesto era salvar vidas pero también advertimos que la crisis y la situación económica y social que se iba a producir como consecuencia de la pandemia exigía la adopción de medidas urgentes y de medidas importantes y por tanto que la crisis una vez que se hubiera superado la pandemia iba a exigir el mejor de nuestros esfuerzos es cierto que el Ayuntamiento de Madrid en esto y en la distribución competencial que tenemos en España no somos precisamente los que tenemos más capacidad para la reactivación de la economía pero no es menos cierto que también podemos adoptar medidas nosotros desde el primer momento ya y en fecha tan lejana en este momento pero tan cercana al inicio del estado de alarma como el 10 de marzo el estado de alarma empezó el 14 de marzo adoptamos medidas ya muy importantes desde el punto de vista de las competencias del Ayuntamiento en el ámbito económico y fiscal y por tanto de la repercusión que iba a tener sobre el sector comercial sobre el sector turístico sobre el sector del ocio en la ciudad de Madrid ya introdujimos una serie de medidas que venían dirigidas a paliar esas consecuencias que se iban a producir nosotros en este momento estamos enfocados a tratar de garantizar un crecimiento económico sostenible tenemos un grupo que en ese sentido está trabajando un grupo que está conformado básicamente por grandes empresas del sector privado que han demostrado un fuerte compromiso con la ciudad de Madrid a las cuales yo se lo quiero agradecer desde luego porque se está trabajando muy duro por darnos una visión de ese Madrid del futuro y de ese Madrid que apostará por la recuperación y la innovación y el conocimiento como elementos determinantes pero en segundo lugar tenemos dos preocupaciones en estos momentos que estamos afrontando la reactivación de ese tejido pequeño y mediano de comercio de la ciudad de Madrid que es absolutamente imprescindible y que además desde el punto de vista de la convivencia aporta un valor intangible como es que a pesar de que tiene una ciudad con el tamaño que tiene la de Madrid todavía se sigue creciendo desde los barrios es decir la ciudad no crece hacia abajo por así decirlo crece desde los barrios a los distritos y desde los distritos al conjunto de la ciudad y para eso es determinante poder mantener ese pequeño tejido ese tejido comercial de pequeño y mediano tamaño que es tan importante para eso hemos adoptado una serie de medidas que van dirigidas básicamente a poder salvar situaciones de tesorería que se encuentran en estos momentos en tensión absoluta pero también en segundo lugar a través de la modernización de sus estructuras para que puedan competir y fundamentalmente en el ámbito de la innovación en el ámbito de la innovación digital y por tanto esa es una de nuestras dos líneas de actuación la segunda como todo el mundo puede entender es el sector turístico que tiene una importancia de determinante además nosotros ahí podemos presumir de tener un turismo de alto poder adquisitivo el que más gasta per cápita de toda España alcanzando los 270 euros con más de 10 millones de visitantes el año pasado sin que se haya producido problemas de convivencia como consecuencia del turismo porque es un turismo que va esencialmente enfocado tanto al ámbito del ocio fundamentalmente cultural el ámbito de la gastronomía el ámbito de las compras fundamentalmente en IPEMA habíamos sido elegidos el segundo destino el mejor destino para el turismo de negocios por segundo año bueno parece que tenemos algún problema de recepción con la señal del alcalde no sé señor Fonseca usted como lo ve mientras recuperamos no yo me quería lanzar un mensaje claro nosotros lo que podemos hacer es indicar la línea ser consciente de la urgencia y luego los planes concretos tienen que venir de las ciudades y del tejido territorial de las cámaras de comercio pero por favor lo que quiero decir es que estamos todos en la misma sintonía usted decía anteriormente Rubén que lo importante no son los grandes planes sino que la gente lo empiece a sentir en la economía real somos perfectamente conscientes de ello somos bien conscientes y por ejemplo un tema muy concreto el famoso fondo de insolvencia no vamos a 30.000 millones de euros cuán largo me lo fíais don Juan puesto que soy de Valladolid Juan la economía de Juan el año 2026 somos conscientes y hemos planteado en nuestras propuestas una cláusula puente esos 30.000 millones de euros queremos liberar ya 5.000 millones de euros en octubre de este año para que empiecen a fluir a la economía real incentivos concretos en el gran plan de recuperación es evidente que los dos países más beneficiados y estamos hablando en subsidio de 340.000 millones de euros los más beneficiados van a ser España e Italia por el tamaño de su economía en el mercado interior por la afectación que ha tenido la pandemia y por la necesidad de que haya una capilaridad a nivel de movilidad entre el norte el sur el este y el oeste es evidente lo que tenemos que conseguir es que a nivel político consigamos cuanto antes un acuerdo para poder hacer todo esto pero insisto nosotros quisiéramos ya que a partir de octubre poner un mínimo 30.000 millones 5.000 millones de euros que bueno aquí van a decir ustedes bueno esto en Madrid van a ser 300 o 200 millones de euros bienvenido sean para empezar a demostrar y decir una cosa muy importante al alcalde si Madrid ha sorprendido positivamente desde esta pandemia ha sido con esos planes de tener un Madrid más accesible no solamente en cuanto a transporte sino accesible que aquí puedas tener la cadena de suministro necesaria lo cual nos lleva al pequeño comercio este pequeño comercio que es viable con ayudas tenemos que poner en mi opinión tendría España y Madrid en particular que ponen el acento en estos temas ahora con estas cuarturas puente a la que no lo tenemos por parte de la comisión ese pequeño comercio que se está haciendo aparte de este fondo de insolvencias el pequeño comerciante que ha tenido su negocio cerrado los últimos tres meses prácticamente y que se ve pues ahora abocado a una apertura pues a un ritmo un poquito más despacio un poquito más lento por esa falta de recuperación se siente todavía yo creo que un poco abandonado por parte de las instituciones estamos viendo que los créditos y con este caso no afecta la comisión evidentemente pues tardan en llegar es mucho papeleo no todas las empresas tienen la capacidad humana para poder hacer todos estos trámites se puede abrir una ventanilla única se pueden qué medidas se podían tomar para facilitar pues eso a ese pequeño empresario esa actividad para que pudiera retomarse simplemente el dinero desde arriba yo creo que esa parte la gente la ve todavía con mucha reticencia la veo como muy lejana se ve para las grandes empresas pero no para pequeños fines yo no sé si quiere intervenir el alcalde o yo simplemente para remachar lo que decía recuperamos al alcalde enseguida lo que no debemos olvidar es el esfuerzo ingente que están haciendo todas las autoridades públicas a nivel nacional los gobiernos centrales etcétera en endeudarse para apoyar el tejido económico endeudarse además con una gestación por la Unión Europea de que eso no indige el pacto de estabilidad y crecimiento el Banco Central Europeo desde el marzo hasta hoy ha tenido esta fuente de liquidez de 1.350.000 millones de euros para sostener estas ayudas públicas los mismos cálculos son que todo el Estado de la Unión Europea en estos meses tienen planes de endeudamiento que llegan casi a los 2 billones de estos 2 billones 1.350.000 es una fuente de liquidez del Banco Central Europeo Europeo eso dicho desde arriba y desde abajo hemos conseguido que el Banco Europeo de Inversiones amplíe su capital para poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas vía y con España 200.000 millones de euros para toda Europa que se adoptaron a finales de abril hombre uno puede decir ¿por qué no nos ha adoptado el 15 de marzo? pues porque somos 27.000 miembros en los cuales todos miramos a nuestro bolso antes de saber lo que ponemos en común en el bolso no es parte que exista en esto las otras preguntas 20.000 únicas etcétera pues ese toro se lo dijo al alcalde bueno no sé si nos ha escuchado la verdad no sé si se había arreglado llegar a tiempo de lo que le habíamos preguntado no estábamos hablando previamente bueno estaba usted comentando pues todo ese impulso empresarial que puede recibir Madrid en los próximos años y la labor que están haciendo desde el ayuntamiento pero le preguntaba yo al señor Fonseca por ese dinero que al final es necesario que llegue a las pymes para poder reactivar el tejido empresarial el más cercano que quizá afecta más a las ciudades quizá no tanto el industrial sino más el de las pequeñas empresas y esos retrasos que están habiendo en las líneas ICO que estamos viendo pues como alguna gente pues se queja de que todavía no llegan pese a que hay constantes anuncios o reiterados anuncios de que las líneas se van abriendo pero los bancos pues todavía parece que no están facilitando ese acceso y comentábamos si sería necesaria una ventanilla única de gestión o de algún modo reforzar la capacidad administrativa puesto que en esas pequeñas empresas justo lo que probablemente les falta es capital humano para poder acceder a todas estas ayudas con todos estos trámites que a veces se piden que son en ocasiones inabarcables para esas pequeñas empresas Es un resumen acertado de la situación en la que se encuentran en este momento las pequeñas y medianas empresas y obviamente hay que establecer mecanismos que les den agilidad y que garanticen la eficacia en que puedan recibir por ejemplo los fondos ICO que son imprescindibles en estos momentos para que puedan sobrevivir para que puedan tener la tesorería suficiente a partir de ahí obviamente creo que la ventanilla única es uno de esos temas que salen recurrentemente que todavía no hemos sido capaces desde las diferentes administraciones de establecer con efectividad esa ventanilla única donde puedan acudir y donde se les pueda resolver todos los problemas en el ayuntamiento desde luego tenemos ese proyecto para que cada una de las juntas del distrito tenga una ventanilla especializada precisamente en asesorar a todo el pequeño y mediano superficie por una razón básicamente como es que obviamente el ámbito de la regulación ellos como tú indicaba Rubén no tienen los recursos humanos suficientes para en determinadas ocasiones poder acometer todos los requisitos también por eso creo que es necesario que desde la administración y lo estamos haciendo desde el ayuntamiento de Madrid abordemos también un proceso de simplificación en este sentido normativa que permita trasladar mayor seguridad jurídica a todos los destinatarios del cumplimiento de las normas en cada uno de los sectores en los que haya pero por otra parte yo creo que también habría que hacer un esfuerzo desde las administraciones en dos ámbitos en primer lugar en el fortalecimiento en que tengan mayor músculo las pequeñas y medianas empresas que hay en España y por tanto teniendo en cuenta que aproximadamente más del 80% del tejido empresarial está compuesto por este tipo de empresas y por tanto que tengan una mejor capacidad de poder afrontar la crisis esto puede pasar también en ocasiones a través de la internacionalización que fue una de las salidas que hubo en la anterior crisis y que propició que muchas de estas pequeñas y medianas empresas vieran en esa crisis incluso una oportunidad para reinventarse y para coger ese músculo que es imprescindible para poder afrontar situaciones tan difíciles como las que se vienen y en segundo lugar obviamente también competir a través de la digitalización dicho lo cual el pequeño y mediano comercio en la ciudad de Madrid por lo menos tenemos comprobado que desde luego durante esta pandemia ha salido reforzado ha salido reforzado desde el punto de vista de que los consumidores no podían hacer desplazamientos tenía que haber un comercio de barrio un comercio de proximidad en el que se pudiera hacer sus compras y en el que por otra parte han demostrado que también tienen una relación calidad-precio que merece la pena poder visitar y poder adquirir aparte de que obviamente cuanto más cerca menos desplazamientos más mejora la calidad de vida más sostenibilidad hay más tiempo también para poder comprar y por eso digo yo creo que en el caso específico desde luego de los maileños de cierta manera hemos redescubierto nuestro comercio de proximidad bueno pues yo quisiera aprovechar el momento para recordarles a la gente que nos está siguiendo que tienen la opción la opción de preguntar a través del apartado preguntas que tienen ya en su aplicación en la propia app pues si algunos quieren ya mandarnos algunas y la verdad que algunas ya están llegando y pasamos enseguida yo creo que hacemos una última pregunta sobre el teletrabajo y pasamos a las preguntas del chat si plantean bueno si ven que pues esta llegada esta irrupción prácticamente en España del teletrabajo que quizás solo veíamos en algunas grandes multinacionales y un poco más va a haber un cambio de vida va a haber un cambio de paradigma en nuestro modo de actuar en nuestro modo de vivir ¿no? en estas grandes ciudades ¿cómo lo ven ustedes? Soy firme parcial desde luego del teletrabajo yo creo que se ha demostrado a lo largo de todos estos meses que el teletrabajo ha funcionado que necesariamente la presencia no es imprescindible para poder trabajar en la administración y todos los que conocemos la administración lo conocen básicamente lo que es la relación de trabajo se sustentaba sobre dos pilares en primer lugar sobre el cumplimiento de un horario en segundo lugar sobre la presencia física imprescindible hemos visto en el ámbito de la administración y yo creo que también en el general en el tejido empresarial que desde luego ese paradigma ha cambiado y que por tanto perfectamente se puede tratar de trabajar y se pueden seguir manteniendo los niveles de productividad y rendimiento que sean adecuados a cada momento y además tiene una ventaja el teletrabajo si consideramos por ejemplo que el 20% de las personas que hubieran tratado de trabajar desde sus casas estaríamos reduciendo el 20% de los desplazamientos al día en la ciudad de Madrid reducir el 20% de los desplazamientos en la ciudad de Madrid significa eliminar de la ecuación dos millones de desplazamientos aproximadamente que se producen porque hay unos 10 millones de desplazamientos esto solo podría traer ventajas traer ventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad y por tanto desde el punto de vista de la calidad del aire al eliminar vehículos privados pero también desde la utilización del transporte público nos permitiría equilibrar las horas punta que son difíciles de gestionar en este momento y por eso también yo creo que junto con el teletrabajo otra reflexión que debemos hacer es precisamente la flexibilidad en los horarios de entrada y salida ampliar el rango horario en función del cual se pueda producir consecuencias todo ello de esta pandemia pero consecuencias que yo creo que se deben transformar en una oportunidad que se pueden ver como una oportunidad y que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad yo creo que el alcalde ha definido perfectamente como el teletrabajo ha funcionado punto no tiene ninguna discusión nos hemos adaptado al teletrabajo al confinamiento y ha funcionado perfectamente vamos a ver un poco perdón no, sí un único matiz si piensan que van a necesitar también de una posterior regulación estas nuevas condiciones porque bueno me permitirán la broma a veces el teletrabajo ya parece en todo trabajo también por supuesto no, no pero si me permite yo quería poner el ejemplo del trabajo no es que esté funcionando que nuestras redes de comunicación hayan aguantado este tiro enorme pero vamos a situar el teletrabajo que está ahí para quedarse vamos a situarlo y yo no creo que haga falta una regulación europea es una regulación que hay que hacer desde el punto de vista de los actores sociales no hace falta esta aproximación centralizada desde arriba sinceramente vamos a situarlo en el contexto que está ocurriendo vamos a ver todos hemos visto que el teletrabajo ha puesto ante un gran desafío que es la segunda gran parte europea el desafío del reto digital todos hemos visto que hemos tenido que escoger plataformas que fueran seguras mi pregunta es el teletrabajo o plato tienes un reto para las empresas europeas tenemos que garantizar que hay una tecnología europea o una tecnología que es constatable con otros actores que nos hagan no solamente consumidores sino que se nos permitan en primera línea ¿qué vamos a hacer con las grandes con todas las webinars? tenemos una necesidad de ciberseguridad una necesidad de tecnología segura de encontrar las mejores redes encristadas que hombre yo estaría más tranquilo de todos si tuviéramos una mayor seguridad aunque no nos hemos lanzado porque era necesario y aquí hay que intervir dinero es un reto para las empresas europeas y va a haber mucho dinero en segundo lugar el teletrabajo curiosamente nos coloca probablemente ante un desafío alcalde no sé si lo estarás a percibir pero que de modo de ver va a ser fundamental en el desarrollo del parking obrero de Madrid es un tipo de vivienda permitan conciliar vida familiar y profesional sin duda a las dos grandes necesidades del desarrollo europeo y nuestras prioridades de gasto que son la digital que son una sociedad europea sostenible y es lo que tenemos que hacer luego queda otro desafío que me preocupa mucho que es la función social del trabajo que hasta ahora se hacía fundamentalmente a través de la presencia física del trabajo algún nuevo pacto social para el caso de esta materia pero en fin creo que esto saldrá por sí mismo cuando vamos a hacer todo el trabajo bueno en la parte de ciberseguridad esperemos que la comisión se acuerde y no y acabemos llevándonos para España el nuevo centro la nueva agencia de ciberseguridad a ver si hay un poquito de suerte que no tuvimos suerte con la del medicamento a ver si ahí tenemos un poquito de suerte y arañamos un poquito para León también bueno pues si les parece pues podemos pasar a las preguntas del chat Nieves Saint-Maza pregunta al alcalde bueno le dan primero las gracias por participar en la sesión y en segundo lugar le plantea ¿por qué Madrid no se prepara para hacer test masivos y evitar el posible cese de la actividad económica en un rebrote o por qué no copiamos algunas estrategias de este tipo que están llevando a cabo en otros países? en primer lugar el ayuntamiento desde luego fue una administración que hizo los deberes desde el punto de vista de que fuimos la primera administración con un tamaño considerable que estuvimos en condiciones de poder hacer el test a todos nuestros empleados públicos y por tanto los 40.000 empleados públicos del ayuntamiento de Madrid prácticamente ya desde hace un mes y medio o dos meses se están sometiendo a test y se están sometiendo a test con carácter periódico es decir nosotros entendimos que no podíamos garantizar la reincorporación del personal si no era mediante los test en segundo lugar soy consciente de que se están haciendo test masivos como por ejemplo en un municipio muy próximo a Madrid como es Torrejón de Ardoz donde se ha hecho a toda la población a mí me encantaría pero es que hay que tener en cuenta que el tamaño de Torrejón de Ardoz es un tamaño medio respecto a los 21 distritos de Madrid y por tanto la capacidad logística del ayuntamiento aparte de que el coste sería disparatado podría para afordar la realización de test a 3.300.000 madrileños sería muy complicado nosotros estamos trabajando otra vía somos conscientes en nuestro juicio de que es uno de los elementos que permiten garantizar que no se puedan producir rebrotes y al mismo tiempo por tanto mantener la reactivación de la economía y por tanto yo creo que hay que acudir más bien a lo que es ese concepto de test masivos especializados y por tanto que respecto de determinados colectivos en un momento dado se puedan realizar test masivos es una alternativa que estamos estudiando en estos momentos porque desde luego la de realizar los test a los 3.300.000 madrileños eso es prácticamente imposible que lo podamos asumir tanto por logística como por el cargo económico que estamos haciendo Pregunta también Rafael San Bruno por la seguridad a la hora de circular con la bicipleta en alusión a los comentarios que ha hecho el alcalde sobre bici mal si se está planteando pues crear un carril bici en la castellana dice que hay pocas vías transversales tan relevantes con las capitales europeas y considera que sería un gran ejemplo de sostenibilidad una medida de ese tipo no sé si le puede usted sacar de duda Sí que lo estamos planteando y yo creo que se va a llevar a cabo entre otras cosas porque una proposición del Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales donde precisamente se planteaba la construcción de un carril bici en la castellana de todas formas quiero ser prudente porque también es una cuestión que en estos momentos está sometida a esas mesas que hemos hecho con los grupos municipales para llegar a grandes acuerdos que definan el futuro de Madrid desde el acuerdo sin perjudicio de las diferencias que todos tenemos obviamente en el enfoque de que debe ser la ciudad pero yo creo que los ciudadanos valoran que aún así seamos capaces de llegar a grandes acuerdos que garanticen una cierta estabilidad de las distintas medidas que se adopten en la ciudad de Madrid entre ellas está obviamente la cuestión de los carriles bici y ocupó un lugar principal e importante el carril bici de castellana yo confío en que podamos llegar a un acuerdo también en esas mesas teresa gonzález simplemente y aquí hablo ya como como ciudadano no hablo como querido alcalde el carril bici el carril monopatín el carril nobre es esencial pero combinar esto con una ciudad accesible de comercio de proximidad exige yo creo un pacto que no está desarrollado de convivencia entre ciclistas o patinetistas y peatones y como yo soy un peatón abezado que ando por todos los sitios no es tan fácil esto es como tiene que incluir una inversión global perdón estamos de acuerdo estamos de acuerdo yo creo que no es una conducta general pero sí es cierto que en un primer momento con la irrupción de los patinetes no tanto con las bicis aunque algún comportamiento incívico hay también respecto a las bicis pero fundamentalmente el problema que se originó en un primer momento fueron los patinetes que circulaban libremente y además con una velocidad porque pueden alcanzar creo que es hasta los 24 o 20 kilómetros por hora que estaban originando serios problemas en las aceras de Madrid eso se solucionó porque en la ordenanza se introdujo y no podía circular por las aceras con una campaña de concienciación muy importante que ha habido por parte del ayuntamiento en este sentido y por tanto yo confío en que el conjunto de los ciudadanos ya es consciente de por dónde tienen que ir cierto es que quizás el problema lo tenemos más localizado en el ámbito de los turistas porque los turistas no conocen la normativa de utilización de los patinetes y las bicicletas y quizás son los que más incurren precisamente en una utilización indebida por las aceras pero somos conscientes del problema hemos puesto medios para resolverlo y seguiremos poniéndolo gracias Juan Arviniana plantea también si se han planteado implementar algún sistema de aparcamientos periféricos al estilo como los que parece que hay en Luxemburgo para reducir la contaminación creo que había algún plan en esta línea son imprescindibles son imprescindibles los estacionamientos disuasorios en las principales entradas y accesos a la ciudad de Madrid dentro de lo que son nodos de transporte y por tanto en los cuales se puede dejar el coche y uno puede coger el transporte público es imprescindible nosotros durante la pandemia de hecho hemos sacado la licitación de dos y habíamos sacado la licitación de algún otro en los primeros meses de la legislatura y estamos firmemente comprometidos a extender este programa por una razón al final porque cuando uno accede a la ciudad de Madrid desde fuera llega un momento en que te cabe la incertidumbre del atasco cuánto va a durar cómo voy a poder llegar cuánto voy a tardar nuestra idea es que tú tengas un estacionamiento disuasorio con un intercambiador de transportes en el que puedas disponer de diversas opciones y en las cuales sobre todo tengas la seguridad que desde ese lugar vas a tardar menos que si la utilizaras del coche y quitándole y eliminando la incertidumbre obviamente de los atascos que se van a producir por eso creo que este es un programa muy importante también pregunta Tim Hennigsen que me perdone por la pronunciación del apellido que seguro que lo he hecho fatal que bueno que aumenta que el tema de la movilidad es esencial y ahora muchos empleados tienen todavía miedo de coger el transporte público y plantean la necesidad de reanudar pues eso sus movimientos a la oficina normal si cree que esto va a generar algún problema de tráfico en los próximos meses pues debido a ese temor de que la gente pues apueste por ese transporte más privado antes que el público por la situación de salud En primer lugar hay que transmitir el mensaje de que utilizar el transporte público no supone ningún riesgo adicional a cualquier otra actividad ordinaria que podamos realizar en nuestras vidas en estos momentos y que por tanto el transporte público es muy seguro desde ese punto de vista no se puede garantizar la seguridad total y absoluta pero estoy seguro de que muchas de las personas que optan por coger el coche en el transporte público por una sensación de mayor seguridad no tienen ningún problema luego en ir a tomarse una cerveza en una terraza o no tienen ningún problema luego en tener alguna de las actividades sociales que están permitidas pues bien insisto no tiene mayor riesgo entrar en transporte público que el de tomarse una cerveza no tiene mayor riesgo que el de hacer alguna actividad social no tiene mayor riesgo que hacer ninguna otra actividad y sin embargo lo que tiene son muchas ventajas y en primer lugar obviamente era apostar por esa movilidad sostenible y eliminar los vehículos es cierto que nosotros estamos viendo un repunte mayor de la utilización del vehículo privado respecto a la utilización del transporte público también es cierto estamos estudiando otras variables como desgraciadamente la crisis económica en la que nos encontramos que también va a suponer una reducción en la utilización del vehículo privado porque en las series históricas que tenemos desde la crisis del 2008 así se pudo comprobar por tanto tendremos que ver definitivamente cuáles son los efectos pero el mensaje claro que transmitimos a los madrileños es no hay mayor riesgo en la utilización del transporte público que en la realización de cualquier otra actividad que podamos hacer en estos momentos hay además en el chat varias preguntas propuestas incluso de crear grupos de trabajo con las cámaras de comercio europeas para tratar de impulsar soluciones comunes a toda la situación del coronavirus si ven que es posible aumentar la colaboración con otras grandes ciudades europeas en esta misma línea y si además por parte de la comisión también se puede incentivar esta mayor interrelación entre las grandes urbes europeas si también van a generar un grupo de trabajo ante desafíos comunes Bueno pues yo quiero confirmar si se me permite que tenemos en estos momentos un gran relanzamiento de la necesidad de ampliar el pacto para alcaldes que queremos llegar a lo que llamamos el desafío de tener 100 ciudades inteligentes en Europa y que tenemos en unas pequeñas líneas de financiación para hacer posible que este partenariado entre 100 ciudades que tendremos designadas en octubre de este año pueda empezar a funcionar con un cierto impulso en la comisión europea en conjunto tenemos ya un asesorio desde Bruselas que tenemos a disposición de estas 100 ciudades y de ahí vamos a intentar animar como decía anteriormente a través del presidente de la comisión europea que estas 100 primeras ciudades tengan una convicción de que los alcaldes querido alcalde sois los planificadores de las ciudades sostenibles y del medio ambiente queremos en segundo lugar que todos seáis capaces de establecer parámetros comunes para decir cuáles son las mejores prácticas en términos de comercio de la ciudad inmobiliaria en términos de nutricional de trabajo que podéis poner a disposición del reductor europeo y finalmente queremos pasar a una política puramente reactiva entonces un ejemplo que decimos no basta con plantar árboles y que asegurase que luego el árbol consigue crecer y consigue recoblar entonces esta capacidad de tener un poco de visión no solamente reactiva sino un poco a medio plazo creo que también forma parte del futuro de las ciudades inteligentes Sin duda comparto plenamente el diagnóstico que hace en este caso Francisco y haciendo referencia también a una cuestión que has planteado que yo creo que es la posible colaboración de las cámaras de comercio es imprescindible absolutamente porque de esta salimos entre todos y por tanto salir entre todos significa que tenemos que salir en un ámbito de colaboración público-privada no hay que despreciar el esfuerzo de nadie que se quiera sumar no hay que despreciar el esfuerzo de aquellos que sois especialistas precisamente en las cámaras de comercio en generar inversión en generar empleo en generar riqueza y por tanto para la ciudad de Madrid es imprescindible como uno de los puntos básicos de la recuperación que se haga a través de sus mecanismos de colaboración público-privada en los cuales todos cabemos Y por plantearles una última pregunta quizá de un tema del que se habla poco plantea Andrés Fornes ¿qué inversiones se han realizado en Madrid en el tratamiento de la contaminación acústica? Claro la contaminación acústica se había reducido notablemente estos últimos tres meses pero con la vuelta a esta nueva normalidad es cierto que parece que vuelven no sé si ahí hay medidas en ese sentido Es completamente cierto que el ruido había desaparecido en la ciudad de Madrid a mí me dijeron una expresión que a mí me pareció que reflejaba un poquito también la situación que estábamos atravesando tan dura en esta ciudad porque pasaste o pasamos de oye pues qué bien el silencio a un momento dado en un día como me dijo alguien el silencio duele el silencio empieza a doler ya en esta ciudad desde el punto de vista de la situación en la que nos encontrábamos no queremos recuperar una ciudad con niveles de ruido excesivos ni que se produzca contaminación acústica tenemos instrumentos normativos adecuados para poder lograrlo y desde luego desde el ayuntamiento nos comprometemos a poner de esos instrumentos normativos al servicio de nuestra policía municipal y nuestra unidad de medio ambiente para que allí donde se producen niveles excesivos de ruido se pueda intervenir de forma inmediata bueno pues a mí ya solo me resta darles las gracias a los dos por su intervención esta mañana la verdad que ha sido muy interesante todos los planteamientos que han realizado la labor que está realizando la Comisión Europea desde arriba coordinando esas políticas para tratar de ayudar a todos los países a salir de esta crisis que por desgracia todavía no está plenamente finalizada no vemos que los índices de contagio pues siguen estando muy altos no en la Unión Europea pero sí por desgracia fuera de en otros continentes que vemos que está en la cosa todavía complicada mucha parte pues eso de las medidas que está tomando el Ayuntamiento de Madrid que desde luego son guía para los 8.500 municipios que hay en España y que sin duda tomarán ejemplo de las medidas que se vayan tomando y bueno simplemente pues para no irnos tampoco mucho de hora pues le pasaré la palabra a Miriam Rodríguez directora de la Cámara Hispano-Griega para que de por concluido pues este evento y yo reiterarles mi agradecimiento a ambos por la riqueza de las intervenciones y la claridad en los datos que seguro que ha sido del agrado de nuestros de nuestros telespectadores o videospectadores o no sé cómo llamarlo pues Miriam Rodríguez Muchísimas gracias Rubén muchísimas gracias a todos por vuestra participación ha sido enriquecedora y muy interesante este primer encuentro virtual de las Cámaras Europeas deciros que se han conectado como más de 125 personas sobre todo socios de las Cámaras también queríamos agradecer a las Cámaras Europeas que aunque algunas están en ERTE desgraciadamente en los días en que vivimos se ha involucrado y ha participado a elaborar estas preguntas la Cámara Alemana también gracias por permitirnos utilizar vuestra plataforma digital especialmente a los que están entre Mike y Martin y a las Cámaras Danesa y Griega a Mariana Jacobo por la organización según lo comentado y expuesto tenemos la vista puesta en el futuro de nuestras capitales en esta nueva economía y somos conscientes más que nunca que debemos de realizar cambios que favorezcan la sostenibilidad de nuestras ciudades y además como comentabais pues hay que apoyarnos y colaborar todos juntos Cámaras Europeas de Unión Europea ciudades como Madrid para dar este mayor impulso hacia la sostenibilidad en el futuro de las capitales europeas así que más aprovecho ahora para desearos a todos un feliz verano que nos encontraremos de nuevo en septiembre con baterías ya recargadas de energía y optimismo para seguir con nuestras actividades y eventos de las cámaras europeas entre las que se encuentran los business drinks y los desayunos europeos que seguimos colaborando con la Comisión Europea en ello y ASAS que en griego significa salud salud a todos y hasta la próxima adiós muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.